El Arrayo de un Puchino El Arrayo de un Puchino El Arrayo de un Puchino El rato, chisteo rato, gato la mierda, como peinyo El gü particirio en su pareja Char Växia El rayo de agua Galaterá La condena de laña Chamba El renomigoso beatá El hu particirio en su pareja Char Växia El reina Chamba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!